Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Jesús nos saluda con inmenso cariño y simpatía, deseando que disfrutemos de hoy como una experiencia increíble, sencilla, pero profunda de su amor. Y vamos a comenzar con la palabra de Dios. Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? En todas estas cosas, vencemos por Jesús que nos ama. Si Jesús está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es el Dios que vive para amarnos, mimarnos, favorecernos, cuidarnos, llenarnos de vida, de felicidad, de santidad. Y nosotros, ¿qué podemos hacer sino involucrarnos en ese amor, en esa bondad, en esa generosidad que Él nos brinda con una alegría que solo en el cielo la podremos abarcar? Y ahora, cada uno de nosotros hemos de decirle a Jesús, me rindo a tu amor. Si tú quieres amarme, yo me quiero dejar amar por ti. Dios Espíritu Santo, de día y de noche, nos ilumina con su luz divina, nos envuelve con su amor y nos asegura, como solo Dios lo sabe y lo puede hacer, que nada ni nadie jamás podrá separarnos de Jesús e impedir que Él nos ame continuamente con todo su amor. Todos, absolutamente todos, movidos por el Espíritu Santo, necesitamos actualizar cada día, todos los días, la verdad primera, la verdad primera, la más importante de todas, la absolutamente cierta, la prioridad absoluta, que si Él nos ama y se ha comprometido a amarnos con todo su amor, pase lo que pase, y este compromiso lo ha firmado, lo ha rubricado con su preciosísima sangre, cada uno de nosotros tenemos que dejarnos envolver por ese amor. El ser humano, si no, pues analicemos un poquito nuestra vida personal, estamos como, no sé si exagero, pero para que me entiendan, estamos preocupados, centrados en que hice, en que no hice, en que si lo hice bien, que si lo hice mal, que si fallé, que si defraudé, que si... Y eso, aunque sea un pecado, aunque sea la realidad más terrible, eso no es nada. En comparación con Jesús, que nos ama con todo su amor, Él nos dice de día y de noche, también ustedes son yo. Jesús se ama a sí mismo. Por puro amor, por pura bondad, Él ha querido hacernos uno con Él, desde el día acontecimiento de nuestro bautismo. Y si Jesús nos valora, nos ama y nos hace un derroche de generosidad, pues usted que está escuchando, el que habla y cada uno de nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, esa va a ser la primera, la más importante, la prioridad de mi vida. Y veremos cómo cambia nuestra mentalidad, cómo cambia nuestra forma de vernos, de apreciarnos, de valorarnos, de amarnos. Y diremos, ciertamente el pecado es lo más terrible, lo más trágico, pero yo quiero vivir lleno de Jesús, porque si Jesús quiere llenarme de Él, como soy inteligente y como soy consciente de lo que eso significa, yo me rindo. Jesús es el divino corazón, el Dios amor y para convencernos y conquistarnos a cada uno, se ha presentado como Dios todo corazón, abierto de par en par, para que todos, absolutamente todos, nos aprovechemos de Él, llenándonos de Dios, de amor, de vida sin fin. Y así, unidos a Él, seamos felices, ahora y por toda la eternidad. No nos olvidemos que la felicidad que Jesús quiere para esta vida es verdadera, pero es, vamos a decir, limitada, porque la felicidad con mayúscula, la felicidad perfectísima y eterna, nos la asegura para cuando Él nos venga a buscar y llevarnos con Él. Acabamos de escuchar la lista de siete desgracias terribles y mortales, para que siempre estemos fuertes, vivamos convencidos de que gracias a Jesús, que nos ama con todo su amor, como sólo Dios sabe y puede amarnos, como hemos dicho hace unos momentos, somos su cuerpo, uno con Él. Pues si nos apoyamos en Jesús, en su amor, somos vencedores e invencibles y veremos el poder de Dios, las maravillas, las cosas grandes y hermosas que sucederán en nuestra vida personal y en otras muchas personas por medio nuestro. Esta tremenda y fascinante realidad que Jesús nos ha envuelto y nos sigue envolviendo con su amor cada día de día y de noche, está archi comprobada durante más de dos mil años por innumerables, incontables hombres y mujeres que vivieron convencidos, que dijeron sobre todo con su vida, hemos conocido el amor que Jesús nos tiene y hemos creído en ese amor. Hoy y ahora lo vemos también en personas conocidas, familiares, en amistades que aunque sufrimos terriblemente por la pandemia, por grandes tribulaciones, por accidentes, por enfermedades, por situaciones que realmente nos agobian, el amor es más fuerte que todas las dificultades y esta tiene que ser nuestra fuerza. No podemos quedarnos en una religiosidad que es buena, que es normal, pero tenemos que echar raíces en Jesús, tenemos que profundizar en su amor y tenemos que decir lo importante de mi vida no es lo que yo hago, sino lo que hace Jesús, lo que me ama, lo que está siempre regalándome. Si nuestra vida está a poco nivel, tiene poco gas, tiene poca alegría, tiene poco entusiasmo, es porque todavía no nos hemos involucrado en Jesús, en su amor, en su bondad, en su generosidad, en su misericordia. No nos olvidemos nunca, el Espíritu Santo nos dice que lo primero, lo principal, lo imprescindible, lo que tiene que acaparar toda nuestra atención, toda nuestra preocupación, todo nuestro corazón, es Jesús y su amor. Nada de estar dándole vueltas, que si hago y no hago, que si cometo muchos pecados o los mismos del año pasado, eso, por ahí no vamos a ningún sitio, bueno, sí, a una experiencia de sentimiento de culpa, donde el demonio hace fiesta, porque esa es su mejor victoria, cuando nosotros nos fortalecemos con Jesús, con su amor, con y desde el Espíritu Santo, el demonio no sabe qué hacer con nosotros, porque estamos blindados. El capítulo 8 de la carta a los romanos, la tenemos, o tenemos que meditar, que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la pandemia, ni todas las calamidades del mundo, podrán separarnos de Jesús, quitarnos su amor. Esto lo tenemos que meditar, lo tenemos que saborear, lo tenemos que agradecer, lo tenemos que repetir, Jesús me ama, con todo su amor, y si Él es feliz de amarme, yo tengo que ser feliz, de dejarme amar por Jesús. Esta ha sido la clave, el secreto de todos los santos, y esta tiene que ser también la realidad, la verdad de nuestra vida, nada de estar dándole vueltas a una forma humana, limitada, deficiente, que es deplorable casi siempre, por no decir, cuando funcionamos nosotros solitos. Cuando le dejamos a Jesús que su amor nos envuelva, nos renueve, nos descubra lo que somos, lo que valemos, ese universo de cualidades increíbles, fascinantes, que Papá Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros. Nosotros decimos, cada día anticipo el cielo a las personas, y me lo anticipo también a mí mismo. Esta es la alegría de Jesús, esta es la felicidad de Jesús, y esta tiene que ser también nuestra alegría y nuestra felicidad. Ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién contra nosotros si Jesús está con nosotros? Qué estimulante cuando uno de ustedes lo dice, a mí me lo han dicho varios de ustedes, si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Ahí está la fe, ahí está la confianza, ahí está la seguridad, ahí está la santidad, ahí está todo. Porque si Jesús es la vida de nuestra vida, pues realmente tenemos el cielo. Tenemos el cielo y podremos tener enfermedades y tenemos preocupaciones y tribulaciones. Es verdad, pero diremos, Jesús todo lo comparte conmigo, las alegrías para multiplicarlas y las tribulaciones o los sufrimientos para dividirlos. Tenemos todos, todos, seamos muy santos o seamos muy flojos, abrirnos a Jesús cada día. Decirle a Jesús, Jesús, tú eres el tesoro de mi vida, tú eres mi cielo, mi Dios, mi grandeza, mi seguridad, mi fortaleza. Y si te tengo a ti, ¿qué me va a faltar? Hemos de tener esa alegría de pensar, Jesús quiere a toda costa, no porque él saque algún beneficio, sino porque el beneficio es exclusivamente para nosotros. Dios quiere a toda costa que nos aprovechemos de Jesús, que nos sumerjamos en su amor, en su misericordia, en su bondad, y que digamos, Jesús es mi vida. Y yo quiero disfrutar de Jesús. Quiero disfrutar de Jesús. No estemos pensando en ilusiones que a veces no son más que ilusiones. Vayamos a lo esencial, vayamos al núcleo, vayamos a lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. En este mes de junio hemos de fomentar la devoción al divino corazón de Jesús. Y es bueno que nosotros tengamos esa jaculatoria en nuestro corazón, en nuestros labios. Divino corazón de Jesús. En vos confío. No me confío en que soy joven, en que soy sano, en que soy muy fervoroso, en que hago cosas muy grandes. No, no, no. Me confío en ti, Jesús. Me confío en tu amor. Y vamos a difundir las promesas del divino corazón de Jesús a todos aquellos que las toman en cuenta, que las quieren aprovechar. Dice Jesús, les daré las gracias necesarias a su estado. Pondré paz en su familia. Les consolaré en todas sus aflicciones. Seré su refugio durante la vida y, sobre todo, a la hora de la muerte. Bendeciré generosamente todas sus actividades. Los pecadores encontrarán misericordia y empezarán una nueva vida. Los que están flojitos se harán fervorosos. Los fervorosos se elevarán rápidamente a gran santidad. Bendeciré. Qué hermosa esta promesa. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Qué felicidad la mía cuando mi mamá me dijo, yo quiero que, ahora que eres sacerdote, coloques el divino corazón de Jesús en la sala principal de la casa. Qué hermosa realidad que nos ha traído tantas bendiciones. Sigue diciendo Jesús, les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. A veces, en nuestras familias, tenemos hijos o familiares o esposo o esposa que están bastante desorientados espiritualmente y cómo nos va a utilizar, nos va a tomar para que esas personas se ablanden y se rindan al amor de Jesús. Los que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de mi corazón. Prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que su amor, habla de su amor divino, concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán separados de mí y tampoco sin recibir los sacramentos. Mi corazón será siempre su lugar preferido en todo momento. Ojalá que todos y cada uno de nosotros nos animemos a dejarnos atraer, conquistar, enamorar, hacernos uno con Él. Vamos a escuchar el canto de San José para prepararnos a esta sección dedicada a Él en este año, dedicado especialmente a San José. RadioNabilidad. Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. San José, no lo podemos nunca olvidar, merece toda nuestra gratitud y devoción. El Papa Francisco nos invita a cobijarnos bajo su sombra paternal, solicita a imitar su fe, su vida sencilla, humilde, de trabajo, de dedicación, a su vida matrimonial. En primer lugar, a Jesús, que era lo más querido de su corazón, pero también con ese cariño a la Virgen María. Si le preguntáramos a San José cuál fue el secreto de su vida, de su grandeza personal, de su santidad excepcional, podemos estar seguros de que Él, con una sonrisa y con toda naturalidad, nos diría creí de todo corazón que Dios me amaba con todo su amor. El Esposo de la Virgen María, iluminado y guiado por el Espíritu Santo, mantenía su atención, todo su corazón, fijos en Dios que le amaba. Y este amor personal que Dios le demostraba era su gozo, su tesoro, el corazón que movía toda su vida. Por supuesto que San José era un hombre muy fervoroso, persona orante, que leía y rumiaba la palabra de Dios, que cumplía a cabalidad la ley de Moisés, pero él era muy consciente de que todo eso era un medio, una ayuda para vivir para vivir cada vez más centrado, concentrado por completo en Dios. Feliz y agradecido de todo lo que Dios era y realizaba en su vida personal. Su corazón, su alma, su vida entera estaban fijos en Papa Dios, que le envolvía con su cariño, realizando obras grandes y hermosas en su vida, como ser humano, como esposo, como padre, como miembro de Israel. San José, fascinado, enamorado por Dios, no tenía tiempo para preocuparse por lo que él hacía, sino que toda su atención y preocupación personal era Dios y las maravillas de su amor, su generosidad increíble, continua, que él experimentaba de día y de noche por parte de Dios. Movido continuamente por el Espíritu Santo, valoraba a Moisés. Cumplía los diez mandamientos, todas y cada una de las ceremonias religiosas, todas las devociones del pueblo de Israel, pero lo principal, lo más importante, lo primero de todo para San José era vivir sumergido en Dios, agradeciendo y disfrutando su amor y generosidad, convencido de que Dios era el protagonista, indiscutible de toda su vida y merecía toda la atención, todo su corazón, por lo que su felicidad era dejarse era dejarse amar por Dios, dejarse poseer por Él, dejarse guiar para que Dios hiciera su obra, el 99%, era obra de Dios y San José hacía el 1% con amor y con todo su corazón. San José sabía muy bien que vivía totalmente convencido de que Dios era la fuente y Él por ser criatura tenía que ser recipiente, fíjense qué aspecto tan interesante para nuestra vida personal, la fuente es Jesús, es Dios que nos ama y hace un derroche de generosidad, pero también que nosotros reconozcamos con sencillez que somos su recipiente y un recipiente tiene una finalidad de ser llenado, cómo cambiaría nuestra vida si viviéramos estas dos facetas inseparables, Dios es Jesús mi fuente y yo soy su recipiente y si Jesús se emociona y se siente inmensamente feliz de llenarme, pues cada uno de nosotros tenemos que decir pues también nosotros nos sentimos felices de ser llenados por Jesús, por su amor, por su bondad, por su generosidad, por su misericordia, si la felicidad de Dios es darse, dar amor, la felicidad de cada uno de nosotros ha de ser acoger, aceptar, disfrutar, agradecer que somos beneficiados por Dios que se da a nosotros y nosotros nos sentimos inmensamente felices de ser recipientes. San José nos dice el Papa Francisco en su carta con corazón de padre acogió a María con todo su corazón pero sobre todo acogió a Jesús esta fue la clave el secreto de San José nosotros nos tenemos que centrar en Jesús porque Jesús vive centrado en usted que está escuchando en quien habla en cada uno de nosotros no saca nada Jesús si le recibimos si nos abrimos pero tampoco sufre ningún perjuicio si nos cerramos el beneficio o el daño es exclusivamente para nosotros cada día San José nos dice que quieres que yo haga por ti fíjese él está pendiente de cada uno de nosotros y nunca lo diremos bastante San José está pendiente de cada uno de nosotros porque ve a Jesús en cada uno de nosotros y esa era su felicidad y santidad servir al Hijo de Dios nosotros hemos de estar siempre bajo la sombra paternal amorosa solícita continua de San José este santo tiene que ser el santo preferido el santo favorito porque porque San José nos dice yo soy el punto de referencia para que ustedes sean verdaderamente santos grandes santos para que vivan llenos de Dios porque porque San José nos dice mi vida fue Jesús mi vida fue la Virgen María fíjense así de sencillo no nos dice mire yo tuve la compañía de ángeles y arcángeles y de santos y de facilidades que me venían continuamente del cielo no nos dice mi vida está centrada en Jesús que es mi Dios y es el hijo de mi corazón de mi amor y de mi fe y mi vida está dedicada a la Virgen María porque es mi esposa el amor de mi vida con Jesús y esta tiene que ser también la tarea el programa de cada uno de nosotros vivir con Jesús centrados en su amor en su bondad en su generosidad en su misericordia alabándole bendiciéndole dándole gracias admirándonos de que siendo como somos un poquito de polvo y ceniza Jesús se enamore y nos diga con amor eterno yo te amo permanece en mi amor te lo digo para que mi alegría esté dentro dentro de cada uno de ustedes y su alegría sea verdadera y luego nos dice si Jesús como broche de amor en la cruz quiso darles a la Virgen María como madre ustedes tienen que amarla con toda ternura con todo el cariño con un amor filial entrañable y contagioso nosotros si vivimos centrados en Jesús en su amor y con un cariño filial a la Virgen María nosotros veremos las maravillas de Dios en cada uno de nosotros y en muchas personas por medio nuestro que santo más conquistador y más familiar y más sencillo y más cercano que San José a veces nosotros buscamos santos que son santos más para admirar que para imitar pero San José no San José no quiere que le admiremos lo podemos hacer quiere que nos propongamos movidos por el Espíritu Santo imitarle imitarle en qué le vamos a imitar pues en lo que era su tesoro Jesús y la Virgen María todos los santos nos dicen que San José ha sido para ellos una presencia enriquecedora provechosísima porque les facilitaba la comunión la vivencia la experiencia de Jesús y les llevaba a amar tiernamente a la Virgen María esto está al alcance de todos esto no puede decir un campesino o una persona muy humilde yo no puedo ser santo no no San José no lo olvidemos nunca fue un hombre sencillo humilde trabajador que hacía de todo que estaba centrado en Jesús y amaba como ningún esposo amado nunca a su esposa a la Virgen María así que tengamos esa alegría tengamos ese fervor tengamos ese entusiasmo y encomendémonos cada día continuamente a San José en todas nuestras necesidades sean personales familiares sean corporales sean espirituales sean laborales porque San José vivió igualito que nosotros pasando muchas tribulaciones pero él experimentaba continuamente la bondad y la generosidad de papadios así que nadie entiende a un pobre más que el que ha sido pobre nadie entiende a un enfermo sino aquel que ha estado enfermo San San José nos dice si me necesitan yo les aseguro que serán bendecidos y favorecidos así que hermanos a probarlo a comprobarlo a experimentarlo vamos a escuchar una canción a la Virgen María porque tenemos que honrarla y tenemos que manifestarla nuestro cariño también junto con San José María de Jerusalén la más bella de Israel vamos a tener la alegría de enriquecernos con las enseñanzas de nuestro hermano y amigo el padre Martín historia romántica muy emocionante que nos tiene que hacer reflexionar se trata de un arquitecto que se llama Solano de Roa que está a punto de volverse loco de amor hacia su novia Sara Rachman estudiante de 21 años que se ha marchado que ha desaparecido sin dejar una triste dirección a la que dirigirse este novio Solano es un hombre con mucho coraje y sin sentido del ridículo sin complejos con dinero o con ganas de jugarse el dinero que tiene porque hace ocho días como contaron entonces los periódicos empapeló la ciudad de Curitiba en Brasil con apasionados carteles que gritaban desde todas las esquinas Sara vuelve me moriré si no vuelves Sarina Sarina mi amor perdóname volvamos a empezar empapeló la ciudad dicen los periódicos yo que conozco la ciudad de Curitiba calculo que harían falta no menos de un millón de carteles para empapelar la ciudad pero sabiendo como sé que los periodistas son casi tan exagerados como nuestro enamorado vamos a dejarlo en cien o doscientos mil carteles una buena cantidad de dinero desde luego pero al parecer nuestro protagonista Solano podía vivir con la cartera más floja pero no sin su Sarina lo malo es que los periódicos contada la curiosidad se olvidaron de la noticia y nos dejaron a quienes tenemos el corazón de plastilina más nerviosos que uno se puede imaginar saben ustedes me gustaría que este amor de Solano y Sarina funcionase y supongo que no malgasto mi oración rezando por ello me gusta la gente con imaginación me encanta que alguien le ponga a la vida unos gramos de locura para conservar o conseguir aquellas cosas que ama siempre claro que se trate de unos granos de locura y no de unos kilos de exageración que para muchos desgraciadamente es la forma de la falta de fantasía tenemos ahora que pensar esta historia romántica impresionante que acabamos de escuchar esa imagen lejana pálida de lo que realiza Jesús continuamente tratando de enamorarnos y convencernos y conquistarnos con su amor convencernos de que nos ama muy en serio que nos ama de verdad con todo su amor porque Jesús nos sigue y nos persigue queriendo deseando ardientemente apasionadamente conquistar nuestro corazón personal por todas partes por todos los lugares en los que vivimos y trabajamos nos hace recordar con letras muy grandes y muy visibles te amo estoy enamorado de ti te quiero con locura ríndete a mi amor solo quiero tu felicidad ahora y por toda la eternidad estos letreros los coloca Jesús en la cocina en el espejo donde nos arreglamos en nuestro escritorio en cada puerta de nuestra casita en cada ventana en el dormitorio en la habitación en el closet en la sala de estar en las esquinas de tu calle en el jardín en el rostro de tu cónyuge de cada uno de tus hijos y personas que son parte de tu vida al escuchar todo esto nos puede parecer que estamos exagerando que nuestra lengua es puramente romántica pero que si tienes sano el corazón no solo te animarás a recibirme dice Jesús como Dios como el amor de tu vida sino que te sentirás persona la persona más dichosa y privilegiada del mundo entero rebosante de vitalidad y felicidad tu vida personal será alabanza y agradecimiento de día y de noche alegrando facilitando la vida de todos anticipando tu cielo en el aquí y en el ahora cabe mayor felicidad esto que vivió Solano en la ciudad de Curitiba lo tendríamos que vivir también cada uno de nosotros a veces nuestra fe se queda en una ceremonia dominical bueno ahora casi lo tenemos que hacer con la pura fe pura y desnuda con el deseo con el fervor pero nuestra fe tiene que ser una persona y una persona que está pero chocha de amor por cada uno de nosotros y él está pero como se dice con una sola idea quiero conquistarles quiero convencerles quiero demostrarles que lo mejor que pueden hacer la aventura más apasionante que pueden vivir es viviendo conmigo disfrutando de mi amor esto lo tendríamos que aprender desde el seno materno que si Dios está chiflado enamoradísimo de usted que está escuchando de quien habla de cada ser humano pues nosotros si tenemos corazón fíjese vamos a hablar así un poco de una forma muy humana si tenemos corazón tenemos que decir como yo voy a descuidarme voy a aflojarme voy a desentenderme de un Dios que me está siguiendo y persiguiendo de día y de noche diciéndome con todos los tonos y maneras mira que te amo con todo mi amor y si tú te rindes a mi amor pues vas a gozar un pullero vas a sentirte la persona más feliz del mundo muchos bautizados ojalá que ninguno de nosotros estemos en este grupo pues dicen yo no le veo el queso a la tostada si vemos a un muchacho o a una muchacha solterones nos dice el matrimonio el noviazgo que tontería eso eso no es para mí pero si encontramos un chamo o una chama que está recién enamorado hoy está viviendo su enamoramiento les vemos felices les vemos realmente que nos emocionan y nos hacen casi casi lanzarnos a su cuello y abrazarles y besarles y decirles pero que hermosa es la vida cuando ustedes se enamoran y se aman con tanta alegría con tanto corazón pues eso es lo que dicen los ángeles con nosotros cuando nos ven que somos inteligentes que somos sabios y valoramos ese amor que Jesús nos regala que nadie lo merece esto hay personas que dicen yo no no tomo en serio el amor de Jesús porque yo soy un desastre espiritualmente hablando cuando he cometido muchos pecados pues mire a esas personas hay que decirles aunque tú hayas cometido todos los crímenes del mundo eso no impide que Jesús te ame con todo su amor esto lo que dice la palabra de Dios esto no es que yo me he entusiasmado y digo bueno voy a ponerle calor fervor y fervor para que los que escuchen se animen no 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 esto lo dice la palabra de Dios si lo dijera por mi cuenta mire yo creo que hasta hasta los hasta las mascotas se 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 escapan de mí mismo porque no tendría ningún valor pero lo dice la palabra de Dios y si lo dice la palabra de Dios es la verdad la verdad con mayúscula absoluta de nuestro vivir personal así que desde que nos levantamos por la mañanita hasta que nos acostamos tenemos que zambulirnos en ese amor personal de Jesús dejándonos que nos abrace que nos conquiste que nos enamore que nos posea que nos haga uno con él y nosotros pues al al experimentar ese amor personal incondicional inabarcable de Jesús y saber que lo que somos que somos una nada que somos un poco de polvo que no tenemos nada que no merecemos nada y que sin embargo Jesús esté detrás de cada uno de nosotros para que nosotros nos aprovechemos al máximo de él y de su amor de su generosidad pues es para llorar de pura felicidad y dar gracias con la boca con el corazón con nuestra vida de cada día y todos tendrían que decir este hombre o esta mujer realmente están llenos de Dios y no ven ningún milagro no ven ninguna cosa rara pero nos ven que somos personas lindas que nos queremos con el amor que Jesús nos regala la vida aquí abajo es muy breve no tengamos que decir cuando estemos cara a cara con Jesús en el cielo mira señor yo nunca entendí tu amor nunca me aproveché de ti sería el fracaso más grande y la pena más increíble que eternamente la lamentaríamos no tenemos que decir cada día Jesús me dice hoy tienes que vivir mi amor como si fuera el primer día y el último día de tu vida tienes que anticipar el cielo aquí y ahora no nos dice Jesús mire tienen que arrojar demonios tienen que resucitar muertos tienen que hacer cosas como flotar en el aire y hacer milagros no nos dice permanezcan en mi amor nosotros podemos amar porque somos amados y si Jesús se ha enamorado de usted que está escuchando y de quien habla pues usted y quien habla tenemos que decir tengo una tarea apasionante tengo una tarea fascinante tengo una tarea que me tiene que poner a millón como ser humano que Jesús ama con todo su amor que hermosa que gozosa que admirable que fecunda que santa sería nuestra vida si pusiéramos alma corazón y vida los cinco sentidos en Jesús que nos ama de verdad que nos ama por toda la eternidad pase lo que pase esto miren nos da una confianza nos da una seguridad nos da una felicidad que hasta nosotros mismos nos quedamos impresionados admirados emocionados y con ganas de bailar y de saltar y de reír y decirle al mundo entero fíjense que Dios tan lindo es el nuestro un Dios que nos ama con locura que nos ama con chochera que nos ama como si fuéramos la única persona en el universo esto es lo que engancha nuestro corazón lo que nos llena de vida de alegría de esperanza a pesar de todos los pesares Jesús no nos dice mire cuando ustedes se abran a mi amor van a desaparecer las tribulaciones las dificultades las enfermedades las desgracias no 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 nos dice yo no les prometo camino de rosas camino de triunfos yo les prometo una felicidad eterna en el cielo que yo se la voy a hacer experimentar pues con mil detalles cada día con el cariño de los hijos de los nietos del cónyuge del abuelito del compadre de la comadre de los amigos de la palabra de la música de los pajaritos de la mascota de tantas gotas de cielo golosinas decía San Agustín golosinas para que para que crezca nuestra hambre de la fábrica que él nos tiene preparada en el cielo así que tenemos una tarea pendiente una tarea que nos tiene que poner a millón así que vamos a despedirnos con la oración a San José para que San José nos haga nos facilite que vivamos enamorados de Jesús que se ha enamorado primero de cada uno de nosotros salve custodio del Redentor esposo amorosísimo de la Virgen María a ti Papa Dios confió a su hijo muy amado a Jesús en ti María depositó toda su confianza contigo Jesús se forjó como verdadero hombre oh bienaventurado José muéstrate padre también para cada uno de nosotros guíanos en el diario caminar hacia el cielo concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal haciendo que vivamos siempre con Jesús hasta que nos encontremos un día todos juntos en el cielo amén así que hermanos a todos un feliz día y lleno de bendiciones con Jesús con Jesús con la Virgen María María de Jerusalén y con San José a quien cada día vamos a tenerle mayor devoción muchas gracias por su amable atención y hasta la próxima oportunidad que Jesús nos conceda que Jesús nos conceden a la próxima y nos conceden a la próxima